Azul Reproducidas ellas Como en un sueño Misterioso y vago Y en el cristal Reproducidas ellas Como en un sueño Misterioso y vago Gozo en mi barca Leje el doble halago La doble gracia De las luces bellas Millón de ásteros Y millón de huellas Se ilumina La senda en que divago Millón de ásteros Y millón de huellas Se iluminan La senda en que divago Iluminan la senda En que divago El cielo es Como el lago En mi de hostiles De la espuma Copiados a la más caros Y fin que tal Mi mente pensativa Que vago entre dos lagos Siempre azules Que vago entre dos cielos Llenos de ásteros O hay un cielo a vestirse Un lago arriba El cielo es como el lago En vive hostiles De la espuma De la espuma Copio los alabastros Y fin que tal Mi mente pensativa Que vago entre dos lagos Siempre azules Me voy entre dos cielos Llenos de ásteros O hay un cielo a mis pies Y un lago arriba O hay un cielo a mis pies Y un lago arriba Hoy un cielo a mis pies y un lago arriba Hoy un cielo a mis pies y un lago arriba Hoy un cielo a mis pies y un lago arriba